Con respeto a los nombres, preferiría mantener anónima la identidad de los involucrados. Creo que sobre todo, como se dejó morir a nuestros padres. Una de las chicas que trabaja ahí, uno de sus sueños es ser madre. Otra chica que llega a ese lugar para cumplir un objetivo muy, muy importante. ¿Por qué tomar el tema? Para darle esa importancia y ya dejar atrás esos tabús de que las personas transgénero son personas que no tienen derecho. Al contrario, también son seres humanos. Estaremos en una pequeña temporada. Ahorita en marzo, estrenamos el 2 de marzo y terminamos el 17 de marzo en el Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular. Buenas tardes, mi niña de Corporaciones Inge. ¿En qué me puedo ser en pie? Buenas tardes. Yo me llamo Danisha. ¿Está Danisha? ¿Quisiera un poco de hijo, por favor? Por favor. Si quieren que se lo diga, mina, es en serio.